¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimados televidentes. Una vez más aquí en Contrapunto. Hoy tengo el gusto de tener a un empresario, amigo mío, que además es muy destacado en el ámbito de las escuelas particulares. Él es el director general del colegio ILAT aquí en Cancún y el motivo de su visita es para hablar precisamente de este sistema educativo particular que hoy por hoy vemos que, pues bueno, ha tenido cierta evolución. Vamos a platicar con él. ¿Cómo estás? Muy bien. Marcos Vargas. Marco Vargas, amigo mío. Marco, ¿verdad? Marco. Yo te digo Marco siempre. Sí, pero es Marco Antonio. Marco Antonio. Así me gusto mi mamá. Así te gusto tu mamá. ¿Cómo estás, Marco? Muy bien. ¿Cómo te pinta el año para tu negocio, para la escuela ILAT? Bien, pero antes que nada agradecerte la oportunidad de estar aquí contigo, ver tus instalaciones, magnífico, te felicitamos. Gracias. No le pide nada absolutamente a nadie, al contrario, la tecnología que tienes, estoy verdaderamente impresionado con los equipos y con la calidad de gente que tienes en el mercado. Hay que estar ya a la vanguardia porque además, acuérdate que con esto del apagón anológico, este, pues todos los que tenemos televisión tenemos que estar a la vanguardia. Sí, no, fantástico, que hay como 20 cosas que no sé ni para qué funcionan, pero están muy bonitas. Lo importante es que lo sepa el técnico, ¿no? Exactamente. El ingeniero, más bien. El ingeniero, una vez. Oye, este, van a lanzar el ILAT, van a lanzar ya su universidad. Tengo entendido que son kinder, primaria y secundaria. Sí, el colegio ILAT. ¿Tiene preparatoria también? El colegio ILAT es educación básica, es kinder, perdón, maternal, kinder, primaria, secundaria, y le añadimos ahora el bachillerato. Tenemos dos tipos de bachillerato, bachillerato general para jovencitos, niños que regresan de la secundaria en dos años con cuatro meses, y un bachillerato especial para mayores de veintiún años. Ok. Es decir, gente que se le fue el tren de vida, se casó. El famoso Ceneval, ¿no? No es Ceneval. No es Ceneval. Es algo similar, es un examen único, pero tienen un curso de capacitación importante en el colegio, son tres meses asistiendo los los sábados, y el último sábado de esos tres meses realizan un examen general, y bueno, si lo acreditan, ellos obtienen su certificado y se pueden ya conectar con la universidad y demás, ¿no? Claro. Y por otro lado, eso en cuanto al tema de educación, la educación básica, y ahora, pues, gracias a Dios y a la gente que nos apoya, estamos ya aperturando nuestra institución, pero de nivel superior, lleva otro nombre, se va a llamar, o se llama ya de hecho Unimat. 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 ¿Qué significa? Uni por universidad, por universo, y Mat, con doble A, Mat es la diosa de la justicia en Egipto, nosotros hemos tomado parte de su cultura como imagen de nuestra institución, y bueno, por eso, a eso se debe. Háblanos un poco de eso. Sí, bueno, Mat es la diosa de la justicia, insisto, en Egipto, una serie de valores muy importantes, ¿no? ¿Cuáles son sus valores? La equidad, la bondad, cuestiones de arte, ¿no? Pero sobre todo, de dar a cada quien lo que le corresponde, y creo que son temas desde entonces y desde hasta ahora. ¿Qué tiene que ver además con los principios morales, ¿no?, de nuestra constitución, incluso? Mira, Jonathan, yo tengo muchas ideas con respecto a la educación. Luego perdemos mucho tiempo inventándonos modalidades o modelos educativos, que no tiene sentido. O sea, la educación debe ser muy básica, debe ser muy sencilla al muchacho, al alumno, desde niño o ya en educación superior, licenciaturas o maestrías, tiene que ser fácil de entender, y además de fácil de entender, fácil de aplicar. O sea, debemos de llevarnos estudiantes a la práctica, porque tú sales de la licenciatura y ¿quién te contrata? O sea, si no tienes un... problema añejo, que se ha ido robusteciendo, ¿no?, en los egresados. Terminan su universidad para empezar. Cada vez el sistema es más burocrático para otorgar cédulas y títulos de profesionistas, ¿no? Y si a eso le aúnas, que terminan y no saben en qué van a trabajar. Nosotros tenemos varios lemas, ¿no?, pero sobre todo no son lemas, son filosofías que lo estamos llevando a la práctica. Es aprender a hacer haciendo. A ti te consta, y perdón que te ponga como ejemplo, pero tú fuiste testigo de nuestro taller de radio. ¿Qué tiene que hacer un taller de radio para niños de primaria o secundaria? ¿Es formación? Por supuesto que es formación. O sea, pararse ahorita donde estoy, por supuesto estoy nervioso, pero pues ya tenemos cierta trayectoria, cierto contacto con micrófonos, con invitados que te van dando quizás una visión distinta, y también poderte sentar y poder expresar lo que realmente quieres decir. Porque estás detrás de un micrófono, tú que lo vives diario, no es muy fácil. Es una responsabilidad muy grande, ¿no? Sí, sí lo es. Lo que dices no lo puedes borrar como cuando escribes. Exactamente, sí lo es. Tenemos talleres de robótica, tenemos talleres de diseño gráfico. Para niños, sí, son para niños, pero los niños hoy manejan los temas tecnológicos mucho mejor, seguramente, que yo, sí, no sé que tú, pero que yo, por supuesto que sí. No, que yo no. Entonces, bueno, me queda claro que contigo no, pero está muy pronto. Bueno, porque es mi trabajo. Claro, está muy pronto la tecnología, hay que aprovecharlo. O sea, hay que buscarle el talento a los niños y a los jóvenes y luego entonces darle sustento a ese talento. Encauzarlos. Claro que sí. O sea, lo que tú me estás diciendo que tu concepto de hacer colegio, de hacer academia, de hacer escuela, no sé si suscribe a lo técnico, a lo académico, nada más, sino que buscas el desarrollo humano y de valores y de talentos en todo su esplendor o por lo menos en lo más que se pueda, ¿no? En este caso decías, bueno, el taller de radio, como el taller de Vox, por ejemplo, en cuestión física, es un paliativo para toda la información que académicamente pueda absorber el estudiante. Claro, yo creo que debemos llevar la educación a lo práctico, porque finalmente después de haber sido educado durante 18, 20 años, bueno, ¿qué aprendimos? O sea, ¿cuáles son las herramientas que tenemos para desempeñarnos hoy en el mercado laboral? Que es, al final de cuentas, a lo que te enfrentas. Nosotros que tenemos esta bendita oportunidad de estar al frente de un colegio de educación básica. Bueno, pues, tuve las caritas de los niños y todo está muy bonito. A esa edad no nos preocupa absolutamente nada. Como vamos creciendo, tenemos que ser capaces de ir recibiendo herramientas inconscientemente, Jonathan, ¿qué es lo que en el colegio hacemos? Que un niño, bueno, ¿qué valor le puede dar en este momento de su vida, un niño de nueve años, a un taller de radio? Oye, ¿en qué lo va a aplicar? Yo te lo aseguro que el día de mañana sí. Ah, por supuesto. ¿Es su comunicación? Por supuesto que sí. Porque sí, o si se atreve a hablar en una radio difusora donde sabe que detrás de todo el micrófono está en determinado, un indefinido número de personas, pues obviamente va a tener la capacidad de poder hablar contigo directamente como su director. Exactamente. O con sus papás o con cualquier persona de la sociedad. Y la educación superior no es la excepción ni es nada distinto. Nosotros estamos promoviendo aprender a hacer hacienda. O sea, en el caso de la Instituto de Gran Derecho. Bueno, ¿qué necesita un abogado? Y a quién le vamos a preguntar qué necesita un abogado. Pues le vas a preguntar a las procuradurías, te vas a asesorar con las barras, con los colegios de abogado. Por eso nosotros, lo que hemos hecho desde que estamos trabajando en esta etapa de mi vida o de nosotros como empresarios, es firmar convenios de colaboración, estar cercanos a quien al final del día, pues te va a emplear, o puedes solicitarte un becario, o puedes solicitarte gente para servicios sociales. Y bueno, ¿qué quieres? ¿Cómo lo quieres? O sea, un agente que trae conocimientos jurídicos, pero en tu empresa. ¿Cuál es la paquetería que ustedes manejan? O sea, ¿con quién tienes contacto? Bueno, es una empresa internacional. Ok, entonces tenemos contacto con extranjeros. Oye, ha crecido el número de escuelas particulares. Muchos obviamente la achacan a la problemática que existe a nivel nacional en el sistema educativo, sobre todo en los sindicatos de maestros, ¿no? Como en estados como Oaxaca, por ejemplo. Quindadarro quizás no tenga tanta esa problemática, pero sí, tiene una población muy amplia, muy grande. Dicen algunos que es más de lo que el INEGI marca. Y muchos no encuentran en las escuelas de gobierno ni siquiera el cupo para, ya no digamos el nivel académico, el cupo. Se han creado escuelas como la tuya, que es de reciente creación, creo que llevan ¿cuántos años? ¿Unos tres años? ¿El colegio LAT? ¿El colegio LAT? Sí, bueno, el colegio LAT tiene 20 años en el mercado. Nosotros lo tomamos hace año y medio. Hace año y medio. Hace año y medio. Pero algunas escuelas utilizaron términos morales o espirituales, por decirlo de alguna manera, o religiosos para captar adeptos. ¿Tú crees que es positivo el convertir la educación laica en una educación con un sistema religioso? Sí y no. Yo estoy de acuerdo en que las personas tomen su elección. O sea, yo celebro que estamos en un país de libre al vendrío. O sea, aquí tú puedes ser mormón o puedes ser testigo de Jehová o puedes no ser nada. Y eso está bien. O sea, para eso existen las ofertas. Claro. Yo no critico al sistema educativo nacional, porque yo lo conozco, Jonathan. Por ejemplo, un tema que es álgido para los padres de familia que nos van a estar viendo. Consejos técnicos. No hay clases. ¿Tiene algún valor? Por supuesto que tiene un valor. Muy importante. La capacitación que nos dan a los públicos y también a los privados, porque no somos ajenos a ello, es de primer nivel. ¿Dónde está el problema? Probablemente en la aplicación o en el seguimiento de lo que ahí nos sugieren, de lo que ahí nos dictan. Y sobre todo, lo que yo sí creo, es que en el caso de las privadas y las públicas también, nos quitan de algún modo un día a la semana. Yo propondría que fuera el sábado. ¿Por qué no es el sábado? Bueno, esos ya son temas de sindicatos, temas que a mí no me competen. Pero más sin embargo, yo veo con esta reforma educativa avances muy importantes. Nos estamos metiendo en cintura, pues todos, incluyendo las escuelas de educación privada. Nosotros somos sujetos a supervisión y cada vez que viene un supervisor, pues nosotros no metemos nada debajo del tapete, es al contrario. Vengan y ayúdenos para ver en qué estamos bien y en qué estamos mal. La calificación les ayuda a conducir. La famosa ruta de mejora. Sí, porque hay muchas escuelas particulares que son iguales o peores que las de gobierno. Seguramente, Jonathan. Yo, conoces como soy nosotros. Y eso supongo que es responsabilidad de la Secretaría de Educación regularlo, ¿no? Sí, si nosotros, a pesar de que somos privados, nosotros nos regimos en base al sistema educativo nacional y tenemos que cumplir todos y cada uno sus alineamientos. ¿Qué nos hace diferentes? Pues el extra, que es el taller de radio, la robótica, el box, las instalaciones, quizás con un poco más de un poco más de inversión, aire acondicionado, o sea, ciertos plus que tú le vas dando a tu colegio, a tu institución, más sin embargo, el programa es exactamente el mismo. Creo que también es de eso hay confusión. Sí, claro. O sea, si vamos a ir al colegio francés o al colegio americano o al ILAD, es distinto de lo que están viendo en la secundaria técnica. No, es cierto. Es lo mismo, más cosas que nosotros le añadimos en función de preparar mejor a los muchachos. Eso es todo en realidad. Claro. No, pues, creo que deberían de tener mayor compromiso las escuelas particulares para con la sociedad, ¿no? Para con los estudiantes. La oferta educativa pública, evidentemente, pues, como el presupuesto, ¿no? O sea, no alcanza para todos. Claro. Sí, hay que apoyar más. Nosotros en el colegio ILAD, y hago un llamado a nuestros compañeros de escuelas particulares, nosotros siempre estamos abiertos a apoyar. Si a mí, nosotros nos habla la secretaría y nos pide dos, tres espacios, adelante. Eso se trata, colaborar, gobierno, sociedad civil, empresa, en la medida en que podamos colaborar todos juntos, esto va a cambiar. México no es diferente a los demás países. En todos los países está el área pública y está el área privada. Lo importante es que haya buena comunicación y que en el caso de nosotros, como empresarios de la educación, pues, haya ciertas extensiones fiscales, que haya apoyo para poder, en consecuencia, ayudar a mitigar el rezago educativo en el país. Lo hicieron en Chile y mira de qué manera. Hace un tiempo nos visitó un ex embajador de Chile en México. Platicábamos ese tema en concreto en educación. Ellos abrieron la educación a la inversión, incluso extranjera, les ayudaron con cosas y hoy a la inversión de Chile, bueno, está en otro lugar. Hay un mito que quizás valga la pena disuadir. Dicen que una escuela particular muchas veces es valuada por los propios padres pensando que el costo de cuota e inscripción tiene que ver con el nivel académico. No, no es así, no es así. Pero eso, de verdad, muchas personas lo creen. Mira, Jonathan, yo puedo decir, y me atrevo a decir, pagar más de tres mil pesos, estás pagando un club social. Y además las instalaciones, así te lo dicen. O sea, si ya es un colegio que tiene alberco olímpica, que tiene cancha de fútbol de cien, profesional y demás, bueno, además de la educación que recibe tu hijo en el aula, la clase en concreto, pues puede disfrutar de estas magníficas instalaciones. Pero educación, o sea, clase de maestro, bueno, pero está bien. Hay bolsillos, gracias a Dios, en este país para quien guste llevar a su hijo a un colegio donde tienen programas deportivos fantásticos. Y puedo dar nombres, no lo digo para que no me vayan a cobrar aquí un dinero. Sí, te voy a dar una factura al tema. Claro, claro. Pero es fantástico que sí haya esos nichos donde hay programas deportivos importantes, programas de intercambios al extranjero. Son nichos de mercado y también lo requiere el país. Nosotros somos institución de... Sí, pero además, además de cobrar una alta tarifa para poder estudiar ahí, esos programas paralelos a la educación también son súper costosos. Sí, son costosos. O sea, realmente es un engaño, ¿no? El creer que una escuela cara te representa a un mejor nivel académico y representa programas que le van a dar mayor desarrollo humano. Mira, publicaban hace un par de días, leí la nota, en un periódico de circulación nacional, de las cinco universidades más caras de México. Me llamó mucho la atención. No las universidades, estamos hablando de Anáhuac, Monterrey y tal. Lamentablemente, un médico, para ser médico cirujano, están pagando un millón doscientos mil pesos. ¡Guau! ¿Hay quien tiene papá no doscientos mil pesos? Pues sí los hay, porque esas escuelas están llenas también, ¿no? Como también están llenas las escuelas públicas que ofrecen estos servicios, ¿no? Yo no soy quien para criticar. Pero bueno, ¿cómo le hiciste tú para buscar un... una cuota justa, por decirlo de alguna manera? Pues pensando como lo hacemos, son filosofías, Jonathan. Nosotros estamos convencidos que la educación de calidad no tiene por qué ser costosa. El maestro que asista al colegio y largo, o que va al de enfrente, o al de la vuelta, gana más o menos lo mismo. O sea, no está disparado de unos y otros. El tema también tiene mucho que ver las instalaciones. Nosotros hemos metido o instalado situaciones de primer nivel. Acabamos de inaugurar una cancha de fútbol 7, vino Chucho Ramírez y todo esto que hicimos. Tenemos cabina de radio, tenemos nuestra piscina para los niños de preescolar, lockers, una cafetería con aire acondicionado. Pero también algunas escuelas lo hacen como un método como que para que las personas o los alumnos que estén ahí sean de una clase económica más pudiente, ¿no? Pues eso también tiene que ver, ¿no? También algunos es una estrategia. Hay estatus, hay ciertas cosas. Nosotros pensamos... El acto no es elitista. Nosotros traemos una edad diferente. Tratamos de innovar nuestros diseños desde uniformes. Nosotros no estamos con la clásica playera de un tipo. Utilizamos otro tipo de telas más en función de dónde estamos con tanto calor. Mi principal objetivo es tener niños felices. Si tengo niños felices, lo demás solito entra. Ya no es como antes que la educación entraba, ¿te acuerdas, no? Sí. Al acaso y sangre. Les decían algunos antepasados, ancestros, como se dice, aletas con sangre entran, ¿no? Así es, nosotros no. Ya no es un método actual. Buscamos que los niños estén cómodos, estén contentos y luego entonces ellos están abiertos, receptivos para recibir la información. La información, insisto, como base siempre será el libro de la SEP. Pues creo que en arbolaste lo más importante. Una buena filosofía, un buen concepto de entendimiento hacia la situación económica del país y, por supuesto, programas alternativos como talleres que le den la pauta no solamente para un aprendizaje académico, sino también para una formación, valga la expresión, humana de su desarrollo personal. Así es. Muy bien, pues creo que eso es lo fundamental que debe tener una escuela particular y qué bueno que tú lo hagas también. Yo te agradezco mucho, más viniendo de un personaje como tú y comentarte, estamos ya, abrimos nuestra parte de educación superior. ¿Cuándo inician? Iniciamos en febrero. ¿En febrero? En febrero inician las, a mediados de febrero más o menos, inician las clases de este nuevo proyecto educativo. Estamos ubicados en COBA número 39, casi llegar al kilómetro, casi llegar al kilómetro cero, tenemos 11 licenciaturas, tenemos cuatro, cuatro maestrías muy importantes, destaco dentro de las licenciaturas, todo en base a un estudio de mercado, que no podemos hacerlo de otra manera. ¿Cuáles tienes ahí? Tenemos como muy importantes, bueno, tenemos enfermería, tenemos administración de empresas, ciencias políticas, finanzas y contadoría pública, turismo, mercadotecnia, criminología y criminalística, gastronomía, derecho, idioma inglés y psicopedagogía. A mí me encanta el tema de enfermería, estoy fascinado con la carrera de ciencias políticas, nos interesa mucho el tema de la gastronomía, del turismo, bueno, estamos en la MECAD, estamos encargados de tener buenos talleres de A y de B, ¿no? De alimentos, de bebidas. Imagínate a nuestros estudiantes. Y la carrera criminalística y criminología es fundamental. Y además aquí tenemos una delegación muy importante de la PGR. Hace unos días a ustedes les consta que otra vez vino el Congreso de Criminología y Criminalística justamente otra vez a Cancún. Nosotros somos parte de esta situación y tan solo ver lo copioso que fue la inscripción, no solamente de estudiantes de derecho o de abogados, de peritos, o sea, existe la necesidad de este tipo de licenciaturas y maestrías criminalística de investigación forense, educación, psicoterapia de grupo y gobierno y administración pública. Con esas cuatro maestrías vamos a... En total son... Once licenciaturas. Once licenciaturas. Y cuatro maestrías. Pues excelente. Marco Vargas. Amigo mío. Gracias por haber venido aquí a En Contrapunto y bueno, para platicar sobre un tema que no tiene nada que ver con la política, pero que tiene que ver con una realidad y un interés para nuestra comunidad. Así es, gracias a todos. Las escuelas particulares y sobre todo el nivel académico. Felicidades. Muchas gracias. Gracias también a usted por habernos sintonizado el día de hoy. De hoy recuerde que estamos de lunes a viernes en Contrapunto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!